Ebelio Los cantantes se llevaron las mujeres Y hasta con ellos se fue el que baila el guaguancó Y hasta con ellos se fue el que baila el guaguancó Ebelio llegaste tarde porque la rumba acabó Ebelio llegaste tarde porque la rumba acabó Ebelio llegaste tarde porque la rumba acabó Oiga, oiga, mire compañero Ebelio Yo creo que aunque se durmió bendito Ebelio llegaste tarde porque la rumba acabó Porque yo, porque yo le dije que estuviera aquí a la una Y usted llegado a las dos Ebelio llegaste tarde porque la rumba acabó Ebelio llegaste tarde porque la rumba acabó Ebelio llegaste tarde porque la rumba acabó ¡Ay! ¡Ah! ¡Ago salsa! ¡Ven, ven! ¡Ajá! 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 Ebelio Ebelio llegaste tarde porque la rumba acabó Ebelio llegaste tarde porque la rumba acabó Bacozo, Ebelio, llega a esperarte, amigo lo siento mucho porque la rumba acabó, amigo lo siento mucho porque la rumba acabó. La rumba ya se formó, la rumba ya se formó. 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 La rumba ya se formó.